Bueno, entonces, la verdad que estoy harto de esta historia de que no podés ir. Un administro dice, estoy a favor del uso de las armas. Y salieron a matarle, ahora va Pepe Pistola, que es especialista en armas, va Julieta Cachiporra, que es especialista en armas. Entonces empiezan a pelear, el arma, el arma, el arma. Chicos, todo el mundo está armado, todo el mundo está armado. Y ahora, gracias al gobierno este, que la puso a la inútil que había puesto en el RENAR, todo el mundo está ilegal, porque no tiene las 5 lucas para renomar el legítimo usuario. Babi, ¿vos qué crees que quiso decir Bullrich con lo que dijo? A mí me parece que quiso decir algo y no le salió la forma. Puede ser. A mí me parece lo que quiso decir es, el que quiera tener armas, que las tenga. Yo voy a ser honesto, yo apoyo a Patricia Bullrich, los que no pueden tener armas son los delincuentes. Claro, exactamente. Eso, porque si todos los delincuentes están armados, y dejá que toda la gente civil esté armada, porque te vienen a matar y te arrodillan y te fusilan como al carnicero de Victoria, al policía. Entonces, flaco, dame una sevillana, dame un palo. Si yo no hubiese estado armado en mi casa, hoy toda la familia estaba muerta. Pero el pibito, dicen que es un pibito de 14 años el que mató al policía. Bueno, está bien, pero ahí nos vamos todo el tiempo. No, pero te quiero decir que hasta los chicos tienen armas hoy. Yo no interpreto, no interpreto que diga Patricia, pero yo quiero que sepa toda la gente que el mejor cuadro y el único de labura, transpira la camiseta y la tienen olvidada, aislada y no la dejan actuar, es Patricia Bullrich. Que cuando rompen Plaza de Mayo es la culpa de Patricia Bullrich. Pero cuando no rompen Plaza de Mayo, qué bien que estuvo la reta. Ayer dijo algo a este muchacho que salió que fue terrible. Dice, vos fíjate que hasta ahora tres veces nada más cortaron el Metrobús. No pueden cortarla ni un cuarto de vez. ¿Metrobús no se puede cortar? No, no, tres veces nada más lo cortaron. Entonces, si vos tenés tipo que dicen, dejá que rompa la plaza, no sé qué arreglo habrá, que después pagamos 30 millones de más para arreglarlo. La rompieron de nuevo, 10 millones de más, o bien vos le vendés el cemento, o bien tenés los albañiles que son tus primos, o bien sos un pelotudo que no sabés actuar. Entonces, dejá la burla. En Mendoza, sancionaron al Partido Obrero porque cortaron la calle, primero sin autorización, y segundo porque cortaron la calle. Tienen que pedir autorización, y la autorización es para protestar caminando por la vereda sin interrumpir el tránsito. Ojo con Mendoza, ojo con Mendoza, ojo con Mendoza, en serio. Y lo están cumpliendo y están sancionando. Ojo con el gobernador de Mendoza, le voy a poner dos votos. Mendoza siempre se caracteriza por cosas que no se hacen en el resto del país. Parece más maduro políticamente Mendoza que el resto. No, parece un político no maduro. Sí, es otra cosa. ¿Sabés lo que está saliendo en la ley de Mendoza? Para apurar adopciones, para que les hagan mucho más rápido. Mirá, yo te digo que el gobernador de Mendoza sabe qué hacer, y lo está haciendo muy bien, y se va a ganar el voto de todo el mundo. Cornejo. Cornejo. Y tenés también a Mario... Negri. Negri, que yo lo apoyo de punta a punta. Y yo no sé si voy a... Vuelvo a la política, vuelvo con Negri y con el Cornejo, si se juntan. Esa gente me gusta, yo creo que esa gente la puedo llegar a apoyar. No sé si vuelvo, a lo mejor voy a ser presidente. Están en el Comité Nacional, así que... Bueno, decidiste rápido. ¿Me despedí? No, falta un año. Les pedí para hoy que me traigan un gabinete, nadie se la... Ustedes se van de acá, se hacen la del mono, nadie labura. Yo no estoy de acuerdo con que seas presidente, disculpame. Ya te lo dije ayer, y vos haces lo que vos quieras. Me estás cortando las piernas. Vos haces lo que vos quieras, es tu vida. Yo no te apoyo. Si me cortas las piernas, la banda me ha de otra. Yo no te voto. ¿Cómo le dijiste a Otero ayer? A Luis Otero, que iba a ser candidato. ¿Cómo le dijiste a Otero? Que está muy bien. No, no te metas en quilombo. ¿Eh? No te metas en quilombo. Pero no, él iba a ser intendente de Avellaneda, que es un bastión kirchnerista. Sí, ahí sí. Yo quiero ser presidente de la nación. Igual depende si te rodeas bien, dale pa' delante. No, no, el hombre con poder cambia absolutamente. Yo quiero ser presidente un año. ¿Cuánto va a cambiar, Bavi? En un año no sé nada. No sé nada, no sé nada. Si estás 20 años para... No, después, digo que tengo problemas de salud. Vos hay que ver bien que viene el vice. Que sigue el vice. Pero no te vayas en el... ¿En un año? ¿En el helicóptero no te vayas? No, no, en un año péculo me da un certificado de ciudadano ilustre. Ah. Porque te digo, hago mierda a todos los ladrones. Sí, ya sé. No dejo que desde la cárcel digan los ciudadanos esto. Flaco, vos no podés respirar el mismo aire que respira la gente honesta. Doná un riñón. Por lo que le sacaste al pueblo, doná un riñón. Debido, Vudú, Cristina, donen un riñón. Lo mínimo que pueden hacer para devolver algo de la gente que mataron. Jubilados que mataron de hambre. Estos solos no. En el 2001 de la Rúa. Los jubilados que murieron por el corralito, el corralón, el corralazo. El que apuesta al dólar pierde. Todos esos hijos de puta... Ya, tienen que donar un riñón. Sí, seguro que ponen un riñón antes de poner la mano del grito. Un riñón y un pulmón. Riñón y pulmón, riñón y pulmón, riñón y pulmón. Hijos de mil putas, vas a ver cómo no roban más. Ja, ja.